y para todas esas personas que quieren algo espectacular en boquete buen clima, algo totalmente diferente ¿qué tal esta propiedad? vamos a ver detalles adelante y este estudio en el medio de la naturaleza con un clima perfecto podemos tener todas las necesidades que queremos para estar bien miren esta cocina y este baño de este estudio aquí en boquete está súper amplio vean la cantidad de espacios que tenemos aquí para la ducha tenemos este nicho completo para guardar nuestras cosas un inodoro bien bonito, un lavamanos bien bonito con su gabinete todo lo que tenemos aquí en este estudio para ustedes aquí en boquete gracias por ver el video gracias por ver el video